¿Aire acondicionado o ventilador? ¿Cuál es la mejor opción? El aire acondicionado baja la temperatura en ambiente, mientras que el ventilador refresca y disminuye la sensación térmica. Una hora de ventilador puede resultar 10 veces más económica que una hora de aire acondicionado. ¿Sabías que por cada grado que bajas la temperatura de tu aire acondicionado, el consumo de electricidad sube entre un 5 y 8%? Esto aplica si sos cliente residencial y tenés un aparato eficiente de 2.000 frigorías. Con el turbo ventilador, en cambio, vas a pagar apenas el 10% de lo que pagarías con el aire acondicionado. Los ventiladores de pie y techo tienen un consumo similar al del turbo y funcionan bien en habitaciones pequeñas y si están cerca de las personas. Eso sí, su efectividad disminuye si la temperatura supera los 30 grados. Para que la refrigeración sea eficiente, tenés que calcular 50 frigorías por metro cuadrado. Por ejemplo, un aire acondicionado de 2.000 frigorías enfría bien un ambiente de 40 metros cuadrados. Entre el 15 y el 25% de la ventilación se escapa por puertas y ventanas mal cerradas. Por eso, asegurate de cerrar bien puertas, ventanas y usar burletes. Las etiquetas de eficiencia energética se dividen en Con un consumo de 150 kW por hora, un aparato clase A doble más supone 58% de ahorro frente a uno C o D. El aparato es más costoso, pero mucho más eficiente. La decisión es tuya, vos tenés el control.